Hola buenas noches a todos y bienvenidos a las chicas en un nuevo directo. Como acabais de comprobar el acabado del botón que era, pero bueno. Vamos a acabar. Dreamer1924 y después nos ponemos con Under the Waves. Porque me imagino que nos quedará mucho. Tú me has dicho 5 minutos ayer, ¿no? Sí. Vale, a lo mejor llegamos a los 20 minutos, cuarto de hora. Así que a ver que sacamos de aquí. Justamente hay que escapar de la instalación a punto de derrumbarse. Pues escapa, escapa. Ahí estoy. Que no se puede hacer nada. Y como... Ah, vale. Que es para aquí. Joder, tonterías. Me parece que después de una cuenta atrás o algo. Sí, pero es que me parece curioso cuando lo hayan hecho. Ahí era un suyo. Es para que no te agobies. Sí, desde luego sale bastante amarrontable. ¡No! Sí. No, es que sí. ¡No! ¡No, peor asignan! ¡Buena noche, Laina! ¡No! ¡No, no! ¡Buena noche, Laina! Ese era un bicho esquinero, ¿no? Muy pesados, eh. Ah, espera. Que no he cogido. Ah, que no tengo... No pasa nada, mira. No pasa nada. Hay que hacerle otro más para un lado. Ay, qué petarditos sois. ¿Te apuntas a la porra, Israel? A ver cuánto tiempo nos queda. Ahora son 15 minutos y 5 minutos. ¡No! 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 No te quedan 10 si quieres. Bueno, tenemos el contador del directo al que hay que restarlo para de minutos, lógicamente. ¡Nos vemos! ¡Bienes un aporte! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Bienes un anón! ¡Ay! Creo que es el tercero, ¿no? ¡Casi! Creo que se ha quedado cara, es justo ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Cuáles son especiales! ¡Uy, hostia! Ya te digo Le dieron un impulsito Le dieron un impulsito Es lo que se llama un rocket jump ¡Qué maravilla es esa! ¡Qué maravilla es esa! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Mental! ¡Como bola! ¡Mira, mira! ¡Mas o menos! ¡Masigual! ¡Mas o menos! ¡Suscríbete al nuevo upgrade! ¡Mas o menos! ¡Mas o menos! ¡Encontramos todos los escándalos! A estas alturas vamos a acabarlo ya. ¿Cómo que el inventario está lleno? Hombre, con 12 botiquines. Bueno, aquí hay más. Pues ya no puedes. Espera. Pero te decía falta para algo. Casi mejor esto. Bueno, tenemos una barbaridad de balas de escopeta. Y una barbaridad de ametralladora. Esto va a ser gracioso. Ya iba a darle buen rayo. Pues me parece que al final van a ser más de 15 minutos. Ya lo hiciste a posta. Ya lo hiciste a posta, está haciendo bendísimo. Joder, si no he leído nada. No puedo más. Joder, con los botiquines de Dios. ¿Quién está tirando piedra? La última frase no tiene mucho sentido en comparación con el resto. Estás tirando con un fantasma. Estás tirando con un fantasma. No. 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 No puedo más. No puedo más. No. No puedo más. Mira que está guapa. Requيت, hermana. ¡Oy! Voy a tener que empezar a utilizar balas, porque las tengo super capadas y por lo que veo no dejan de darlas por aquí. No, no, no van a aparecer los bichos. ¡Espera, espera! ¡Top! Lo he dicho. La que vuelva a asomar el hocico, la que activa el cargador. ¡Eh, eh! ¿Por qué no me deja pegarle? ¡Buenas noches, Pepe! ¡Buenas noches, Pepe! ¡Buenas noches, Pepe! ¡Buenas noches! La que conseguimos sacar de aquí. ¿Alguien se ha suscrito a Youtube? Una tal Isabel, ¿sí? ¿Eh? Una tal Isabel. ¡El rey! ¡Oye! ¡Oye! ¡Medo! ¿Qué tarda? Ah, está claro. Ah, escopeta. Joder, 72 bolas. Ya no hay más bichas, a ver si queda igual. Ah, pues sí, sí que queda igual. Uy, ¿tú te crees que él no lo va a saber ya? Ya me estuve cagando en ti bastante. Hasta Sonia lo sabe. Sí, a mí no me lo contaron nada más llegar a casa. Creo que el paracaídas tiene delito, eh. Joder, ya está el puto nombre. Resulta que lo del... No, 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 no. El autotirarte es peor de lo que parece. Porque me la tiraste a mí también. No tengo muy claro. Si tengo que avanzar por aquí... Ay, mierda. Definidamente. Pero qué... Tenía todo flipado, eh. Tenía presita. Venga, ¿uno más? ¿Te abres o qué? Vale. ¿Cómo tiene que volver a hacerte el nombre? Vale un poquito, muy bonita. Que pares un poquito, se pone. No entiendo muy bien qué hay que hacer aquí, eh. Bueno, aparte de que de repente está yendo como el auténtico culo. No sé por qué se bajó tanto. No sé por qué se bajó tanto. No sé por qué se bajó tanto. A cobras no, le pego un bofetón ya directamente. Ya básicamente, no tengo muy claro lo que hay que hacer, pero me están teleportando todo el puñetero rato a los sitios, así que me imagino que lo que hay que hacer es avanzar y impedir que te atrape. El problema que le veo a esto es que siempre te coge y es bastante fácil que te coja. No es tal y como está yendo ahora. A ver, justo iba a disparar, pero va tan mal esto que es imposible. Esto sí, me hace gracia que te ven una visión infinita. Ya. Aprovecha. Aprovecha. ¡Riflete! Es que mira la munición de la metalladora. A ver, me sale más por las orejas. Cada vez tengo menos botiquines. Estaba mirando a ver si la puedes congelar o hacerle algo, pero no me parece que le haga mucho... Perfecto, la verdad. No, con la pistola es imposible. Lo que se ve. Es... No me parece, no me parece. Lo mismo. Helen, por favor. No puedo quedarme. Así que todo esto me vale para nada. A partir de ahora solo cojo escopeta. ¿Y algún batirito? 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 Perdona, ya se vio. O sea, se vio. Se vio una partida, pegó un toñazo y... Se la sudó. ¿Eh? ¿De dónde salió? No, 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 no. Helen, por favor. No puedo quedarme. Lo de la mente empieza a ser un puñetero coñazo. Me parece ni medio normal que ponga a un jefe así, la verdad. Voy a probar a hacer lo que había dicho antes y a ver que pasa. Si, en este mapa no te ataca hasta que pasas la primera puerta, curiosamente. El mapa desde el principio parece el más fácil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga ya! ¡Pero si se había parado! ¡No! ¡No lo había parado, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! 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 ¡Pero no lo hagas! La última El de Hielo Supuestamente la acaba congelando No sé No parece que usas eso A ver Voy a decir que ahora mismo hice una cosa rara Cuando lo he ido Que bien Ah, que no tengo más Ah, no me dio Casi Ah, que los revienta Coño, si sigues disparando con ella Eso yo no lo sabía Mucho mejor ¿Dónde va a parar? Me parece que si le das con el arma Te acaba dejando en paz Vale, tú eres azul A ver A ver ¿Cómo me voy a defender ahí? Si no se ve nada No me digas que es ridículo Eso no ha podido ser más ridículo Coño Si te dan de este juego Yo creo que la metralleta Es el arma más inútil que hay No me digas que 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 no 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 digas que es que es una barbaridad lo que quita... no, 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 no... no, bien, había más... Nada, que a mi el frostblit no me va a llevar para mucho más. ¿Qué? ¿Avanzas? Voy a ponerme aquí en el medio, porque si me hace lo de reyes... ¿Eh? Ya, ya lo sé. No quería que me viniera a tocar los huevos. Tío, aquí hay una puerta. ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! Y se la dopló, ¿eh? ¡Joder mí! ¡Joder! ¿Verdad? 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 No te quería ir a la publicidad. No te deberían estar aquí, pero el viejo de... ...hijo de mi... ...y le hicieron los asesores para la briefcase con una segunda parte. No sé quién era. Se estaba risquiendo la acción. El quería estar aquí, pero necesita algo de colaboración. Así es por eso eres tú帶 a un. No me voy a ver, Radek. ¿Vas me dejando fuera de la casa parte de la cosa? Esto pertenece a ti. ¿Cómo te llegaste? ¿Y tú sabías sobre ella, también? Yo te explico todo. Yo confío en ti. No! ¡No! ¡No! No tomo por culo. ¡Topa! Espera, espera que no me... ¿De verdad has sobrevivido eso sin respuesta? ¡No! 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 Sí, un poco así que se afrontaba, supongo, ¿sí? ¡No! 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 No! ¡No! 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 Especifico además, te pego un tiro en la cabeza. ¡No! 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 Tiene que jugar para bien que eso es lo pegas. Tiene que vivir algo Micho. ¡No! Me pare acá iris bien todo. No, no, no. No, no, no. Creo que hay un postcredito o algo porque... Where is that fucking piece of shit? Where is he? I'll kill him with my spearheads! Agent Crane, give him a sedative. No, 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 no. It's a fucking nose, get it out of here. It's a fucking nose, get it out of here. Agent Ray's are dead. The operation was sabotaged, and we didn't obtain the contents of the briefcase. Somebody should have assumed responsibility. Don't you get it? Foster had everything set up to screw you over. He was going to sell that damn test tube to the highest... Our personal interests of the commander and his loyalty to us are no longer the issue. Now we have a much bigger and more urgent problem. The president. The men he sent on a mission are all dead. The Groom Lake Center no longer exists. Foster certainly bears some responsibility, but one dead culprit isn't enough. The president has ordered your execution, which will take place in the next few hours. How convenient for you? Maybe, but here's the thing. If we go ahead with your execution, we lose one of our baddest motherfuckers. What the fuck do you still want from me? Ivan Radek must die, but you, you're still in a position to negotiate. You can change your identity and be reassigned to this unit. You get to live on. If nothing else, you'll have the opportunity to plot your revenge. Special Agent Liev. In any case, any evidence of what happened down there has been completely destroyed, as has everyone else involved. The president will just have to suck it up. Oh, vale. Ah, ahora sí. Estábamos escuchando la grabación de una conversación telefónica. Una conversación y punto. Y ahora veremos que esta está viva, claro. Obviamente. Oh, vale. Es donde el avión estampado. Ah, que hay que seguir jugando. Estas ignoran los clavos Bueno, jugando ¿Qué cojones fue eso? No, no, no. So we could communicate while we were apart I'd have loved to hear her voice again I'm glad you agreed to take the device Tell Delilah that I was wrong My feelings for her never weakened Who knows if it's the same for her Today I'll try to make amends for my choices At least in part Whatever happens At least I'll know that I remain true to myself I can't run I can't turn on the light I can't turn on the light I can't turn on the light I imagine that there's no better I can't turn on the light ¿Se va a meter esa cosa? ¿Qué cojones? Eran dos muñequitos. En fin, ahí lo vamos a dejar por esta noche en cuanto a Deimer. Darnos 5 minutitos y volvemos para probar Under the Waves a ver qué es lo que podemos encontrar ahí. Seguro que es un juego que a ti te puede gustar, Pepe. Más que nada porque toca mucho lo de los barcos y el agua, no por otra cosa. Hasta ahora.